Buenas tardes, camaradas, ¿cómo estáis? Qué alegría estar aquí todas de nuevo. Bueno, hoy es 22 de abril. Bueno, diréis sí, ni qué, ¿no? Bueno, pues que es la víspera del 23 de abril. Y a lo mejor alguna pregunta también qué quieres decir, ¿no? Bueno, supongo que no. Esto es para los críos que tengan siete u ocho años que nos estén viendo ahora, ¿no? Bueno, 23 de abril, el Día Internacional del Libro. También nombraron hace poco el Día de la Lengua Española. Es también San Jordi, en Cataluña. Y es el aniversario de la muerte de don Miguel de Cervantes en 1616. O sea, que hace ahora 405 años. Yo pensé, bueno, pues nos reunimos este día y aparte de comentar otros temas que tengo aquí, podría darle, pues, una novedad al encuentro este, ¿no? Bueno, os voy a leer una obra de teatro. Os voy a leer una obra de teatro que escribí hace cinco años, cuando se conmemoró el 400 aniversario del fallecimiento de Cervantes para la Universidad de Montclair, la Universidad Pública de Montclair, en el estado de New Jersey, en Estados Unidos. Porque la profesora que estaba allí y que además se jubilaba aquel año, pues, que había sido conmigo un ángel de bondad, de ayuda, de apoyo, en momentos terribles de mi vida, me había dicho que fuera a conmemorar, porque estaban conmemorando ese 400 aniversario, con bastante más pompa en Estados Unidos que en España, y que yo había escrito, esto se me había olvidado explicaroslo, yo tengo publicado el libro de las mujeres del Quijote, y hacía ya algún tiempo. Entonces, desde que lo publiqué, cada año me llamaban a alguna universidad norteamericana para que fuera y contara, pues, lo que se supiera del aspecto feminista, podríamos decir, del Quijote. Y dijeron, bueno, además, vamos a hacer una obra de teatro, estamos buscando una obra para conmemorarlo, con el cuadro escénico de los alumnos de la universidad, y les dije, pues la escribiré yo. Ah, les pareció muy divertido, pareció muy bien. Y entonces, se me ocurrió esta, que os voy a leer. Prestadme atención, porque esta comunicación es un poco distante, ¿no? Quiero decir que no comáis palomitas, que si no necesitáis no os levantéis, ¿verdad? Ni bombones, ni os peinéis, ni acaricéis al gato, ni al perro, ni al loro, ¿eh? Bueno, resulta difícil leer una obra, ya hice aquella, ya os leí aquella de los emigrantes hace unos días. Esta es muy larga, es muy larga, ¿eh? O sea que tener paciencia. Por lo menos dura media hora. Entonces, espero que podáis resistirla. Se titula El juicio de Sancho, dedicada a mi querida amiga Linda Gelbín, excelsa profesora, única y eximia en el saber del análisis literario, feminista activa que suma muchos años de lucha, con todo mi cariño. La obra en un acto. Los personajes. Dios. Coro de ángeles. Coro de feministas. Miguel de Cervantes. Sancho. Dorotea. Don Quijote. Acto único, cuadro único, en escena. Dios sentado en una nube en el centro del escenario y más alto que los demás personajes. Tiene la apariencia convencional, viste túnica blanca, largas barbas blancas y un triángulo en la cabeza. Tiene un móvil en la mano y está consultando abstraído en la pantalla. Por el lado derecho del proscenio, el coro de ángeles. Todos hombres, vestidos con túnicas blancas y una lira en las manos. En el lado izquierdo del proscenio, el coro de feministas. Todas mujeres. La mitad están vestidas como las sufragistas del siglo XIX y la otra mitad con una cresta de color en la cabeza, pantalones rotos y piercings. Cuando aparece en esta escena, no se representó, ya aparece en la escena Dios con un móvil en la mano, comprenderéis que fue muy divertido. Se rieron mucho. En los espectadores. Escena primera. Dios mientras mira la pantalla del móvil. Válgame yo. Esta gente no para de pedir cosas. El coro de ángeles canta dulcemente. La gente no para de pedir cosas. El coro de feministas cantan enfadadas. La gente son las mujeres que necesitan de todo. Repiten la canción los dos coros a la vez. Escena segunda. Entra en escena Miguel de Cervantes. Está desconcertado. No sabe dónde se encuentra. Mira de un lado a otro. Dios levanta la cabeza del móvil y lo mira. Le señala el centro del escenario. Ponte ahí, que te vea bien. ¿Tú eres don Miguel de Cervantes a Avedra? Cervantes, sí. Dios. Bien, hijo, bienaventurado eres, porque estás en el juicio universal. Suena música de trompetas. El coro de ángeles. Estás en el juicio universal. Cervantes completamente desconcertado. ¿En el juicio universal? ¿Pero eso al final existía? Yo, sí, sí. Para los cristianos viejos como tú, claro. Porque tú serás creyente, ¿no? Se inclinas sobre la nube para mirarlo más de cerca. Cervantes incómodo. ¿Y qué otra cosa se podía hacer en el siglo XVI en España? ¿Sopena de topar con la iglesia? ¿O se hace con el cementerio? Dios hace un gesto de incomodidad y mueve la mano para quitarle importancia al comentario de Cervantes. Bueno, bueno, no vamos a entrar ahora en discusiones teológicas, porque además he de decirte que entras en el paraíso de la mano de Dios Padre. Cervantes, ¿pero no era Jesucristo quien decía que entrarás de la mano de mi Padre? Mira alrededor, se fija en los coros. ¿Dónde está el hijo? Dios con gesto de quitar importancia. Oh, déjalo, déjalo. Anda por ahí enredando, como siempre, con unos y con otros. Ahora discute con los maricones esos y además de casarse van a tener hijos alquilando vientres de mujeres. Coro de feministas. Y con nosotras, con nosotras, que somos las que parimos, es con quien tiene que discutir. Estos machistas solo hablan de hombres. Dios intenta hacerlas callar. Bueno, bueno, vale, a callar. Vosotras también, siempre enredando, como él. En definitiva, aquí se hace lo que yo digo, que para eso soy Dios. Y el Antiguo Testamento está mucho más claro que esas fábulas que luego contó Jesúsito. Se vuelve a Cervantes. Que, por cierto, eso de los gays, como se llama ahora, a ti te gustará, ¿verdad? Porque tú bien que tuviste tus velidades con los chicos que se te pusieron a mano. Cervantes se encoge avergonzado y aunque intenta decir algo, no se atreve al final. Dios quita importancia con un ademán. Bueno, bueno, ahora nada de eso tiene importancia. ¿Quién iba a decir que en la católica España, donde se quemaba a los mariposones y a los bujarrones, hoy estarían casándose y besándose en público? Cosas veredes. Quería decirte, Cervantes, que entras en el paraíso de mi mano. No pudiste hacerlo en el Parnaso como querías, y bien que te quejaste en tu obra Viaje al Parnaso, pero aquí tocarán las trompetas para recibirte y cantará el coro de ángeles. Canta el coro de ángeles. Dios las hace callar. Porque estás dotado de la gracia de Dios. Todos los ángeles hablan a la vez. Se oye música celeste alto. Dios, ¿por qué has escrito la obra más divina que vieron los tiempos? Y por tu fama inmortal y la ejemplaridad de tus novelas, mereces el Parnaso. Tocan las trompetas y la música. El coro de ángeles canta. Por tu obra inmortal mereces el paraíso. El coro de feminista se levanta y agitando los brazos enseña una pancarta que dice, ¿el paraíso será feminista o no será? Cantan, ¿el paraíso será feminista o no será? Ni Calderón, ni Homero, ni Shakespeare, ni Quevedo en el paraíso entrarán. ¿El paraíso será feminista o no será? Dios con gestos imperativos a los dos coros que están en pie. ¡Sentaos y callaos! Se vuelve a Cervantes que mira el espectáculo admirado y desconcertado. Estas me tienen frito. Y todo porque a Jesucristo, que es un antisistema, le ha dado por metérmelas en el juicio. Hace una pausa para consultar el móvil. Murmura mal murmurado. Todo son reclamaciones y más reclamaciones. Como si yo pudiera hacerlo todo. Levanta la cabeza y mira a Cervantes. Bueno, Miguel, te doy la bienvenida y pasas a las nubes de Bienaventurados donde te encontrarás a Lope de Vega. Coro de feministas enfurruñadas. Eso está por ver. Hemos presentado recurso contra la admisión de Lope. Y está por resolver. Dios muy enfadado. Vosotras sois insoportables. Cervantes, no me dejáis trabajar en paz. Cervantes, bien, hijo, pasa. Se levanta una feminista de cresta en la cabeza y le hace un gesto a Dios de que se contenga. Primera feminista con cresta. Paso a paso. El jurado no ha dictado su veredicto. ¿Qué es eso de dictar sentencias sin saber lo que opina el jurado? ¿Qué clase de justicia es esta en un cielo democrático? Dios se remueve en la nube y deja el móvil a su lado en el aire. Muy molesto. ¿Pero qué es ese invento de la democracia? ¿Desde cuándo tengo que consultaros a vosotras antes de dictar sentencia? Coro de feministas toda la vez. ¡Desde que existimos! Se levantan y cantan. ¿El paraíso será feminista o no será? Dios enfurruñado se cruza de brazos. Bueno, entonces, ¿ahora qué? Primera feminista de la cresta. El jurado ha deliberado. Y aunque en principio estábamos de acuerdo en admitir a quien causado, don Miguel de Cervantes a Avedra, por sus obras proclives a la liberación de la mujer, otra feminista con cresta. Bueno, más bien paternalistas. Primera feminista. Hay que tener en cuenta la época. Segunda feminista, refunfuñando. Siempre decís lo mismo. Así siempre se les disculpa. Dios imperativo. ¿Queréis dejar de discutir? Que me tenéis harto. ¿Vale ya el veredicto? Primera feminista haciendo gestos y ademanes negativos. ¡Oh, no! De ninguna manera. Este encausado, Miguel de Cervantes, Dios impaciente. Ya lo conocemos todos. Primera feminista. Ha escrito una obra excelsa llamada Don Quijote de la Mancha, que es objeto de admiración y elogio, donde rompe lanzas por los desfavorecidos, los galeotes, los pobres, los perseguidos por la justicia. Feminista sufragista. Se levanta e interrumpe. Y las mujeres. Segunda feminista con cresta. Volviéndose a ella. Eso lo dirás tú. Que vosotros os conformáis con cualquier cosa. Segunda feminista sufragista. Como no teníamos nada. Primera feminista. El caso es que si bien se apiada sufragista, defiende. Feminista con cresta. Se apiada de las mujeres en su obra. Así Dorotea, Lucinda, Zoraida, Ana Félix. Incluso diríase que disculpa a Claudia Jerónima del homicidio de su novio. Sufragista. Y Marcela. No te olvides. La primera feminista lesbiana de la literatura. Feminista con cresta. Molesta porque la otra la corrige. Bueno, sí, Marcela. Pero retirada del mundanal ruido. Allí en su refugio particular. Con las otras mozas. No está en la calle. Gritando como yo. Dios con ademán le interrumpe. No estás en la calle, agitadora. Estamos en el juicio universal. Y ahora es de adelantar el veredicto. Primera feminista con cresta. Estuve en la calle hasta que un policía me dio un porrazo y me envió aquí. Dios. Y ya veo que Pedro se equivocó. Porque en el infierno es donde debías estar. Primera sufragista. Nosotras también tenemos una mártir. Emily Davinson. Que se tiró al caballo del rey en el derri y murió en el acto. Tenemos que recordarla siempre. Feminista con cresta. No le hace caso. El caso es que a este eximio escritor. Después de haber retratado a las mujeres bastante acertadamente. Defendiéndolas de acosadores y seductores. Se le ocurre relatar en un juicio. En la insula barataria. En el que Sancho Panza. Que es el gobernador. Debe administrar justicia. Donde una mujer se presenta para denunciar a un hombre que intentó violarla. Veamos. Texto del Quijote. Entró en el juzgado una mujer asida fuertemente de un hombre vestido de ganadero rico. La venía dando grandes voces diciendo. Justicia señor gobernador. Justicia. Este hombre me ha cogido en la mitad de este campo. Y se ha aprovechado de mi cuerpo como si fuera trapo mal lavado. Y desdichada de mí. Me ha llevado lo que yo tenía de naturales y extranjeros. Y yo siempre dura como un alcornoque. Conservándome entera como la salamanquesa en el fuego. O como la lana entre las zarzas. Para que ese buen hombre llegase ahora con sus manos limpias a mano se arme. Segunda feminista con cresta. Y aquí aparece el machismo del autor. Sancho hurde una treta que consiste en darle el dinero del violador a la mujer. Y cuando ésta se lo lleva. Sancho ordena al hombre ir a quitárselo. Cuando vuelve violador y violada. Asidos y aferrados en lucha por la propiedad de la bolsa. Sancho le pregunta a la mujer si se la había quitado. Y ella replica. ¿Cómo quitar? Antes me dejara yo quitar la vida que me quite en la bolsa. Y Sancho ante esta prueba indudable de fiereza y valor de la mujer. Sentencia. Hermana mía. Si el mismo aliento y valor que habéis mostrado para defender esta bolsa le mostrarades. Y aún la mitad menos. Para defender vuestro cuerpo. Las fuerzas de Hércules no os hicieran fuerza. Andad con Dios. Y mucho de Nora Mala. Y no paréis en toda esta ínsula. Y en seis leguas a la redonda. So pena de doscientos azotes. Andad luego digo. Churrillera. Desvergonzada y envaidora. Así es como administra justicia. El gobernador Sancho Escudero de Don Quijote. Cuando yo estaba en la tierra. Varios jueces dictaron sentencias semejantes. Alegando los mismos razonamientos. Las mujeres no se habían defendido tan bravamente. Como la situación requería. Es decir. Que aquella que sea débil, biodosa o pusilánime. Merece ser violada. Del mismo modo. En la actualidad se ha hecho propaganda. De que las mujeres presentan denuncias falsas. De maltrato. Sufragista. Se levante. Y añade con convicción. Estoy totalmente de acuerdo con mi compañera. Primera feminista. Refunfuña. Será la primera vez. Dios se remueve en la nube. Bueno. ¿Y ahora qué hacemos? Se vuelve a Cervante. ¿Y tú qué dices en tu defensa? Cervante es desconcertado e inseguro. Yo retraté a mi época a la vez que denunciaba sus defectos. Siempre apreciaba a las mujeres. Su capacidad de afecto. Su ternura. Me convencía a ver cómo utilizaban la conciliación y la astucia. En vez del enfrentamiento y la agresividad de los hombres. Cuyas querellas acaban siempre en violencia, golpes y asesinatos. Detestaba a los galanes chulescos que las engañaban. Ni las abandonaban. Y admiraba la determinación y el valor de las doncellas. Que se decidían a reclamar su justa recompensa. A una costa de tener que vestirse de hombre. Y recorrer largos y peligrosos caminos. Segunda feminista. Con cresta. Refunfuña. Pues no sé, chico. ¿Por qué te gustaban tanto los tíos en la cama? Si los juzgabas tal como son. Nunca he entendido a los gays feministas. Dios interrumpe. Dejadle que se defienda. Caramba. Cervante se vuelve a Dios. ¿Puedo presentar testigos en mi defensa? Yo sí, por supuesto. Cervantes. Más seguro. En tal caso, llamo a declarar a Dorotea. Primera feminista. Con cresta. Murmura malhumorada. Ya tenemos a esa llorona. Segunda feminista. Sufragista. Comprensiva. Dorotea es una buena muchacha. Primera feminista. Como todas. Llorona y suplicando. Sufragista. ¿Y qué iba a hacer en su época? Siempre el mismo mantra. Dios hace un ademán imperativo al coro de ángeles. Veamos. Haced entrar a Dorotea. Coro de ángeles. Que entre Dorotea. Escena tercera. Entra Dorotea. Va vestida de hombre. Desconcertada. Mira a su alrededor. Descubre a Cervantes. Se acerca y se arrodilla ante él. Le coge una mano y se la besa. Dorotea. Oh, mi señor don Miguel de Cervantes. Precio y orgullo de las letras españolas. Famoso en el mundo entero por habernos la vida. Por habernos dado la vida a don Quijote y a Sancho y a otros muchos más personajes como yo misma. Que jamás hubiéramos existido si no hubiese sido por vuestra insigne pluma. Dios impaciente. Bien, bien, señora Dorotea. Todos los méritos de don Miguel los conocemos. Por eso estamos aquí. Refunfuniando. Si no fuera por las insoportables de las feministas, ya estaría sentado en su nube y yo hubiera concluido mil juicios más. Veamos qué tiene que decir en su defensa. Dorotea. Todo lo que en su obra es elogio de mi persona. De mí escribe solo alabanzas y reconoce que en los hombres existen pocos amores fiables. De Fernando, que fue mi perdición, dice. Sucedió que como el amor en los mozos por la mayor parte no lo es, sino apetito, el cual como tiene por último fin el deleite, en llegando a alcanzarle se acaba ya de volver atrás aquello que parecía amor. Y reconoce que cuando don Fernando me gozó, se le aplazaron sus deseos y se resfriaron sus ahincos. Y si primero fingía querer ausestarse por remediarlos, ahora de verdad procuraba irse por no ponerlos en ejecución. Y de tal modo comprende y defiende que yo tuviera que vestirme de hombre y recorrer montañas y cañadas, prados y caminos para ir a encontrarle y obligarle a cumplir el juramento de casamiento que me hizo. Y por eso mismo yo le estoy tan obligada que antes me dejara matar, que permitir que le fuera prohibida la entrada en el paraíso, donde yo y mis compañeras de aventuras en el Quijote le esperamos con impaciencia. Dorotea se arrobría nuevamente ante Cervantes y vuelve a besarle la mano. Él la hace levantarse. Dios, bonita defensa, hace mía. ¿Y qué más? Cervantes, yo escribí para cambiar lo malo de este mundo a través del poder de mi pluma. Por ello diserté honradez, diserté largamente sobre el amor, el matrimonio, la virginidad, la honradez, la fidelidad, los celos, la sensatez en la elección de pareja. Siempre quise moralizar la sociedad española y a fe que por ello llamé a mis novelas ejemplares, honda y honradamente preocupado por los males de mi tiempo y de mi país. Primera feminista concreta. Sí, sí, muy buen discurso para un liberal. Pero tú que te muestras libertario, clamando contra el poder del Estado y de la Iglesia, contra las convenciones sociales y contra todo castigo, no eres capaz de negar el honor de la casada, la fidelidad en el matrimonio y el matrimonio mismo. Primera sufragista. Se levanta y exclama con vehemencia. Y nosotras tampoco. Nunca nos manifestamos contra la virginidad, el matrimonio y la fidelidad, ni estuvimos a favor del libertinaje. La feminista concreta. Se vuelve a ella con desprecio. Así os fue. Sufragista indeinada. Pues conseguimos todos los derechos y libertades de que ahora disfrutáis. Gracias a nuestras luchas, que se prolongaron tres cuartos de siglo, decentemente vestidas, no como otras, señala la indumentaria y el peinado de la feminista, y siendo siempre fieles a nuestros maridos, logramos el derecho al sufragio, al trabajo, a la educación, la igualdad en el código civil y penal. Gracias a nosotras, tú vistes como lo haces. Te refocilas con quien quieres y te permites ser tan impertinente como eres conmigo. Sois unas ingratas. Primera feminista. Sí, sí, defendiendo a Sancho y atacándome a mí. Eso sí que es estar bien acertada. Mira, reprimida a lo que dice Sancho. Aquí tengo unos párrafos fatales que Cervantes pone en boca de Sancho en el juicio de una joven que sus padres mantienen encerrada en casa como si fuera una delincuente. Escuchen. Y de aquí en adelante no se muestren tan niños ni tan deseosos de ver mundo que la doncella honrada, la pierna quebrada y en casa. Y la mujer y la gallina por andar se pierden aína. Y la que es deseosa de ver también tiene de ser vista. Se vuelve al sufragista. ¿Y qué habríais hecho vosotras si hubierais seguido consejos tales, eh? ¿Vosotras que os recoristeis el país de punta a punta dando mítines y paraguazos a los guardias? Segunda sufragista mueve la cabeza con preocupación. Cierto que esa declaración no es muy afortunada. Pero se trata de Sancho, un campesino analfabeto del siglo XVI. Segunda feminista con cresta. Ya, la época. Dios interrumpe nuevamente con ademanes autoritarios. ¡Dejadlo ya! ¡A vernos del infierno! ¡Qué mala inspiración tendría el día que le hice caso a ese baduláque de hijo y os metía todas juntas en este paraíso para que hicierais de él un infierno! Coro de feministas. Se levantan y muestran la pancarta mientras cantan. ¡El paraíso será feminista o no será! Dios refunfuñando. Ya, ya. Eso mismo me advirtió él. Dirigiéndose a Cervantes. ¿Qué más tenéis que decir en vuestra defensa? Feminista con cresta. Sí, sí. ¿Cómo os defendéis de la acusación de machismo en el juicio de Sancho? Porque apelar al testimonio de Dorotea, como a los de Lucinda y Fátima y Ana Félix, no impide que la acusación prosiga. Cervantes. Pues véase que el culpable en realidad es el propio Sancho y no yo. Que el tal gobernador es el que dicta la sentencia y hace juicio tan deplorable de la violada y se permite pontificar sobre la conducta de las mujeres. Por tal solicitó que se cite a Sancho a declarar. Dios, séase, llamen a Sancho, coro de ángeles, que entra a declarar el llamado Sancho Panza, escudero del caballero Don Quijote de la Mancha. Escena cuarta. Entra Sancho Panza en escena. Se mueve con temor mirando de un lado a otro. Se sobresalta al ver a las feministas con cresta. Descubre a Cervantes y corre a él y se arrodilla. Sancho. Señor Don Miguel, no sé qué estoy haciendo aquí y me da temor ese señor con barbas que me mira. Dios. Que soy yo, tu Dios. Y que te está juzgando a la par que a tu señor Don Miguel. El ministro con cresta interrumpiendo. ¿Estás aquí, Sancho, para responder de la injusta sentencia que distaste en la ínsula barataria contra una pobre mujer a la que un indeseable machista violó? Sancho desconcertado. Señora, si es que vuestro estado es tal, mal que bien le pese a quien haya cargado con una mujer tan desbaratada, mal vestida y peinada como los diablos de carnaval. Coro de feministas se levantan y gritan. Inaceptable comentario del machista de Sancho. Que lo retire, que lo retire. Dios se revuelve en la nube más impaciente que nunca. ¡Oh, por mí! Callaos de una vez. Dirigiéndose a Sancho. Y tú, Sancho, haz el favor de no perder el tiempo en digresiones estúpidas y molestas que no hacen más que agravar tu situación, dándole argumentos a la acusación. Feminista con cresta. ¡Y machistas! Dios, callaos ya. Y que termine de una vez. Que la eternidad no dura siempre. Sancho, retorciéndose las manos y mirando a Cervantes que no le dirige la mirada. Pues señor, véase que era muy común en mi época. Segunda feminista, ya estamos. Sancho sigue sin enterarse. Que aquellos mancebos o mozos bien bragados que querían yacer con doncella o mujer contra su voluntad, alegarán más tarde que ya lo había consentido con buena disposición e incluso cobrado por ello. Sufragistas y feministas a la vez. ¡Exactamente, igual que ahora! Sancho se desconcierta y las mira. Dios impaciente. Dios impaciente, ya lo sabemos. Termina de una vez que la paciencia divina no es infinita. Sancho, encogiéndose de hombros. Pues sea tal señor que con ese criterio dicte yo la sentencia, que por los hechos parecía ajustada la verdad, dada la resistencia numantina que mostró la supuestamente violentada cuando el acusado intentó quitarle la bolsa. Y bien que fui alabado por la astucia de mi truco y la equidad de mi resolución. Feministas y sufragistas a la vez. ¡Por los machistas de siempre! Dios exasperado. Bueno, concluyamos. Dirigiéndose a Cervantes. ¿Qué tienes que alejar más en tu defensa? Que no olvidamos que siendo Sancho un personaje de ficción, eres tú su creador y persona real el que tiene la responsabilidad final de sus actos. Cervantes carraspea. Creo que la verdadera equidad consiste en pesar en la balanza de la justicia, los actos buenos y los malos de los hombres. La feminista con cresta. ¡Y de las mujeres! ¡Caray! ¡Que también existimos! Segunda sufragista. En su época no existía ni el lenguaje femenino ni inclusivo. Feminista con cresta rabiosa. ¡Y dale! Cervantes retoma el discurso. Y por tanto, mírese mi obra en su conjunto, observando con detalle mi descripción de las señoras vizcaínas, bastante más sensatas y pacíficas que los desbaratados de sus hombres. Las desgracias que a Dorotea, a Lucinda, a Zoraida, a Ana Félix, a Camila procuran sus amantes. La crítica cerva que de los celos masculinos planteo repetidamente, tanto en las novelas ejemplares como en el curioso impertinente introducida en Don Quijote. Primera feminista con cresta. Sí, sí, pero a Claudia Jerónima la pones de celosa y asesina. Sufragista, déjalo mujer, siempre hay alguna con la mente alterada. Primera feminista, tú eres muy comprensiva. Por eso tardasteis tanto en conseguir el voto. Primera sufragista enfadada. Mucho presumir de trasgresoras, pero ahora no os movéis y no os pagan. Si vosotros hubierais vivido nuestra época, todavía estaríais lavando pañales. Feminista con cresta, dando una patada en el suelo. ¡Siempre la misma canción! Dios mío. ¡Oh, yo mío! ¿Cómo las aguantaré para toda la eternidad? Coro de feministas se levantan y exhiben el cartel. Cantan. ¿El paraíso será feminista o no será? Dios refunfuya. No, si aún me desaguciaran. Termine, don Miguel, que está llegando el domingo. Ya me tocará descansar al menos por un día de estas brujas, locas, descerebradas, machorras y bolleras que me han ocupado el cielo. Cervantes. Pues bien, señor. Nada más que insistir en lo dicho, que si se mira el conjunto de mi obra, nada hay en ella. Más que ese pequeño gorrón del criterio machista de Sancho en el juicio de la violada. Sancho intenta intervenir, pero Dios le para con un ademán. Y sus comentarios patriarcales, que corresponden al refranero español, que justifique mi condena como antifeminista. Por el contrario, tanto en El viejo celoso como en tantas otras de las novelas ejemplares, hago un elogio de las virtudes femeninas tan encendido como lo es la crítica de que las conductas masculinas realizo. Y que si aquí acudieran todas mis heroínas, sin tributar serían muchos los testimonios que me acreditarían como escritor galante, humano, defensor de la belleza, la calidad y la ternura de las mujeres, los mejores seres de la raza humana, tan desprestigiada por las conductas depredadoras de los hombres. Y no digamos que soy el único y el primero de los escritores españoles que, a pesar de mi época, se vuelve con intención a la feminista, retrata a la mujer independiente que vive en sus reductos sin depender de hombre alguno, rechazando los halagos y acosos sexuales de sus pretendientes por preferir la compañía de otras mujeres. Pues así dice decir a la pastora Marcela, vengo a volver por mí misma y aún queréis que yo esté obligada a amaros. ¿Por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza, obligada nomás de que decís que me queréis bien? Tengo libre condición y no gusto de sujetarme. Veas el manifiesto de la libre condición de la mujer, que sólo por éste debería no sólo ser absuelto de cualquier cargo de machismo, sino recibir un premio especial. Y si hubiese vivido en esta avanzada época, con la que ni aún podía soñar hace 400 años, yo hubiera sido el primer militante feminista de mi país. Y aquí desearía, antes de concluir este juicio, que mi señor Don Quijote diera testimonio de tanto como me puede defender. Dios asiente al coro de ángeles. Que entre Don Quijote. Coro de ángeles. Que entre Don Quijote. Escena quinta. Entra Don Quijote. Mira los ojos a Dios y cuadrándose saluda. Veo que esa divina presencia es la que dirige este insigne encuentro, que es la que me corresponde, que yo soy quien soy, propia de la altura de mis fazañas y de mis más arriesgados designios, dirigidos por la gracia de Dios, a defender a los oprimidos, restablecer la justicia, restañar las heridas inferidas y proteger a las doncellas desvalidas. Cervantes le susurra, caballero, céntrese en el episodio de la pastora Marcela. Don Quijote se yergue y reclama, estando yo presente cuando la pastora Marcela recitó con gran empaque y propiedad el manifiesto de su libertad para amar o no amar, y no tener responsabilidad alguna en los delirios y suicidios de los mozos que empellados se hallaban en perseguir sus favores, hubo quienes, testarudos, zafios, sordos y obsesos, pretendieron seguirla a su recatado refugio. Entonces yo, llamado por el destino a defender la ilustre tarea de la orden de la caballería, que implica ante todo defender a las doncellas desvalidas y perseguidas, puesta la mano en el puño de mi espada, en altas e inteligibles voces declaré, ninguna persona de cualquier estado y condición que sea se atreva a seguir a la hermosa Marcela, sopesa de caer en la furiosa indignación mía. Ella ha mostrado con claras y suficientes razones la poca o ninguna culpa que ha tenido en la muerte de Grisóstomo, y cuán ajena vive de descender con los deseos de ninguno de sus amantes, a cuya causa es justo que en lugar de ser seguida y perseguida, sea honrada y estimada de todos los buenos del mundo, pues muestra que en él es ella sola la que con tan honesta intención vive. Don Quijote haciendo un saludo marcial, y quien así lo vivió, así lo declara, y quien os hará corregirme, tendrá que medirse conmigo en el campo de batalla. Cervantes se acerca a Don Quijote y le empuja a un lado del escenario. Muy bien, mi señor Don Quijote, habéis como siempre recitado con mucha propiedad los acontecimientos que vivisteis con la pastora Marcela. Esperemos ahora cómo se resolverá este caso. Dios, váyase pues que la razón, el honor y el feminismo están de parte de Don Miguel de Cervantes. Ahora es pues de ingresarle en el paraíso. El coro de ángeles. Hola, después de ingresarle en el paraíso. El coro de feministas. No tan pronto, no tan pronto. ¿El paraíso será feminista o no será? Dios furioso. Pues ahora qué queréis, brujas del averno. Coro de feministas. Seguro que merece una temporada en el purgatorio. Dios exasperado. Oh no, yo ahora no me pongo a hacer cuentas de la condena, la remisión de pena, el trabajo redentor y otras zarandajas. Tiene inspiración. Ah, ya sé. Consultaremos a las redes sociales. Coge el móvil y se pone a mirar la pantalla. Si hubiera recursos en el fondo del escenario, una pantalla grande donde aparecerán los tweets. Dios leyendo los tweets. Veamos qué dicen. Qué gran escritor este Cervantes. ¿Y tú qué sabes, hortera, si no lo has leído? El hortera lo serás tú, que ni sabes quién es tu padre. Se rasca la cabeza. Caray, qué maleducados son. Pero veamos qué dicen de Cervantes. El caso es que los que escriben aquí ni saben leer ni saben escribir. El analfabeto lo serás tú, gilipollas, tonto el culo. Levanta la cabeza. Más interesados están en insultarse mutuamente que en dirimir los méritos de don Miguel de Cervantes. Entonces, me parece que este foro no nos aclarará nada. Coro de ángeles. Cervantes, insigne escritor, profundo moralista, valiente soldado y genio de las letras. No se merece escuchar tan zafios comentarios. Mientras está cantando el coro de feministas, se levantan y escriben la pancarta. ¿El paraíso será feminista o no será? Mientras están cantando, Dios se dirige a Cervantes y lo apremia. Venga, Miguel, corre y métete en esa nube mientras estas están distraídas. Se dirige a don Quijote, Sancho, Dorotea. Y vosotros también, corred. Los dichos corren y salen por un lateral del escenario. Aparecen después subidos en una nube. Coro de feministas y sufragistas cantando absortas. ¿El paraíso será feminista o no será? Dios se quita el triángulo de la cabeza. Se levanta de la nube y con el móvil en la mano hace mutis por el foro mientras dice, ¿será verdad que por fin podré descansar el domingo? Telón rápido, fin. Ay, qué pena que no pueda oír los aplausos. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Ah, que abran el micrófono, me dicen. Ay, ¿qué tal? Bueno, pues ahora vamos a comentarla, ¿no? A ver, por orden, Cristina, ¿qué te ha parecido? ¿Me oye? Bueno, muy divertida. Y lo de Twitter ha sido ya... No, no más, porque realmente es así, ¿eh? Sí, sí. Muy divertida, me ha encantado. Ya me la habías leído una vez. Sí, ya te la había leído. Esa es la segunda vez que la escucho. Sí, sí, sí. Bueno, claro, yo comprendo que todo el mundo no habrá leído El Quijote. No voy a preguntar quién. Pero hay algunas referencias que si no se ha leído, pues quizá han quedado un poco oscuras, ¿no? No sé. O se ha entendido todo bien, incluso para las que no tuvieron la oportunidad de leerlo, sí. Y tú, Agustín. Me ha entendido muy bien. Me ha gustado mucho. Además, me ha sorprendido... Bueno, yo sé que tiene muy buen humor y me ha gustado mucho el estilo, ¿no? Me ha parecido, vamos... Divino, ¿verdad? Divertidísimo. Sí, porque bueno, yo sé que tiene su humor, pero como aquí hablamos cada sesión de cosas también tan serias, tampoco nos podemos ver tanto. Ya. Y me ha encantado porque no la conocía la obra, ¿eh? Entonces, la enhorabuena, Lidia. Ya, lo que pasa es que en España no se ha representado. La leí una vez en Alcalá de Henares, me parece que Teresa fue la que me llevó, e hicimos un poco una lectura colectiva porque el coro lo cantábamos entre varias y resultaba, bueno, un poco más amena. Y luego, pues en el CAUM también, me parece que otro día en una sesión privada o así, pues lo hicimos. Pero el Teatro Feminista en España, podemos dedicarle una semana a contar lo que no es, ¿no? Porque no es. Laura, ¿qué te ha parecido? Yo no la conocía tampoco, pero me ha gustado muchísimo. Me ha gustado mucho, la he encontrado muy divertida. Me he reído mucho cuando has dicho lo de por yo, de yo mío. Me ha recordado la frase del gracias a Dios soy atea. Muy buena, me ha encantado. Me gustaría mucho verla, de verdad. Tiene que ser muy divertida. Bueno, tendríamos que proponernos representarla, no sería tan difícil. Claro, estamos algunas lejos, geográficamente quiero decir, pero se puede hacer también telemáticamente. Tenemos una obra en YouTube, ¿verdad? Tenemos otra que es Medidas para tiempos de crisis, que la grabamos entre bastantes de las compañeras y está en YouTube si la queréis ver. Y además lo pasamos muy bien cuando lo hicimos, ¿verdad? Y además la obra pues tiene también ese sentido del humor. Para los momentos actuales terribles del año pasado de la pandemia, pues serán las medidas necesarias para la crisis económica y la crisis sanitaria. Y Nati, ¿qué te ha parecido? Bueno, a mí me ha encantado. Me he divertido muchísimo. Y la verdad es que no dudo de tu sentido del humor porque yo me río mucho, mucho contigo. Me parece que a veces tienes unos puntos divertidísimos. Y me ha encantado la obra. Me gustaría que si nos la pudierais enviar para volver a leerla o que la familia la pueda leer, me encantaría. Gracias. ¿Y quién viene? ¿Metras? Porque se me ha ido la pantalla. Jorge. Bueno, yo ya conocía la obra porque me la enviaste hace tiempo, el archivo, y luego pues no me acuerdo en qué ocasión también nos la has leído. Sí, a mí me ha gustado mucho porque en clave de humor se está reivindicando una figura que es poco conocida. Dentro del machismo general del siglo XVII, sobre todo del teatro del siglo XVII, hay una figura que es un verso suelto, que está fuera de esa tónica general que es Cervantes. Es que Cervantes no son solo los episodios que aparecen citados en la obra de El Quijote, es que tiene entre meses, tiene obras cortas que los podemos calificar claramente de feministas. Todo lo contrario de lo que hacía López de Vega, que era, a mí me parece, el escritor más machista de todo el siglo XVII. No, no estoy de acuerdo. Bueno, López de Vega tiene una obra que es El castigo sin venganza, que es una apología del asesinato machista, entre otras cosas. Pero tiene Don Gil de las Calzas Verdes, tiene varias obras en las que, siguiendo una tónica de la época, ha visto a las mujeres engañadas, sobre todo a las engañadas de hombre, y se van a buscar venganza o satisfacción. Y esta, sobre todo, Don Gil de las Calzas Verdes, yo la representé alguna vez en el colegio, pues es una apología de lesbianía. No sé si la conoces. Sí, la conozco, pero no es de López de Vega, es decir, soy de Molina. Sí, Don Gil de las Calzas Verdes. Y luego tiene otras. Los autores del Renacimiento, curiosamente, son más proclives a reconocer los méritos de la mujer y a criticar el machismo de los hombres de la época, que luego va a ser en el siglo XIX, y sobre todo en el XX, donde podemos hacer el análisis de los autores lagureados de la época, sobre todo, de la dictadura, que son verdaderamente desastrosos. A mí Miguel de Libes me puso verde Mujer y Sociedad. El gran autor que, bueno, que todo el mundo estima y que yo creo que su obra no merece tanto reconocimiento, pero no, por lo que dijera de mi libro. No es una cuestión de venganza, sino de analizar lo que escribió. Y una de las cosas que más me irritaba era que cada semana publicaba en Destino un artículo sobre cómo cazaba. Ustedes recuerdan que era un cazador empedernido, ¿verdad? Y que además cada semana nos obsequiaba con los conejos y las perdices, no sé, y los ciervos y lo que sea, que había matado aquella semana. Bueno, estoy derivando, pero realmente los autores que luego hemos tenido, una época larguísima, no se merecen precisamente el calificativo de feministas. Bueno, Emma, dime algo. ¿Quién quiere la palabra? Ah, Teresa. Yo. O Emma, primero, que la he citado. Sí, dime. Bueno, no, yo conocía tu obra porque en un curso que se hizo en el Ateneo por un catedrático de la Universidad de Alcalá que te cita y estudiamos la obra de Cervantes y, bueno, realmente su implicación en defensa de la mujer, no solamente dentro, digamos, del campo de la literatura, sino incluso en la vida real, permitiendo que su mujer, que aunque era la propietaria de la fortuna, pudiese disponer de ella cuando ninguna mujer en la época podía serlo, o sea, que no solamente era en lo que escribió, sino también yo creo que en la práctica. Y entonces en el libro que tiene este hombre de sobre Cervantes te cita a ti también en el libro y cita tu obra también de teatro. Entonces ya por eso la conocía. Pero, ¿conocías la obra? ¿Estaba entera en el libro o no? No, 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 no. Él citó la obra porque habló de que tú habías hablado de Cervantes y que, bueno, como hombre que defendía a la mujer. Y además recomendó a todas las mujeres que había como mínimo 60 en el curso que te leyesen. Pues, caramba, no me había enterado. Podíais haberme invitado. Bueno, nada, de todas formas te paso el libro y verás cómo estás citada en él. Sí, ah, pues sí, sí, pásamelo, claro. Y bueno, habló además, habló de ti durante un ratito. Bueno, pues me gustaría darle las gracias. No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama el profesor? Mira, es que ahora no lo recuerdo, pero bueno, te lo paso ya. Ya me lo envías. Ya lo anoto. Me lo envías. Mira, Agustín ha puesto aquí el enlace de medidas para tiempos de crisis, para los que queráis verla. ¿Y quién viene más? Es que no sé. Ah, Teresa, Teresa. No, yo efectivamente sobre Cervantes no se puede olvidar la pastora Marcela en su obra. Ah, y es un personaje impresionante, es decir, de autonomía que de la mujer y de las palabras que le dice cuando él pasa por allí que le están haciendo el entierro al pastor que se ha muerto de amor por ella, ¿no? Y todo esto que es un personaje Marcela impresionante, ¿no? Era eso lo que te quería comentar hablando de Cervantes. ¿Y quién más? Es que no tengo toda la pantalla. Ahora va Felipe, después me ha dicho. Vale. Vamos a representarla aquí. Buenas tardes a todas, compañeras. Evidentemente la obra es maravillosa desde el punto de vista de la mezcla de humor y realidad de la mujer en la obra de Cervantes. Y además que aparte de todo eso intentamos representarla aquí pero no hubo consenso, no hubo espacio donde pudiéramos representarla como es normal, ¿no? Como es normal en estos tiempos revueltos y de duro enfrentamiento a todo lo que signifique feminismo real, feminismo real y menos mezclarlo con Cervantes. Porque si bien hay mucha gente que ha leído a Cervantes y lo ha tenido como libro de cabecera, no lo ha entendido más allá del puro lenguaje, estrictamente del castellano. No ha entendido a los personajes en sí. Hablamos de Sancho, de las mujeres, del propio Quijote y en definitiva cuando aparece Cervantes también como partícipe en muchas de las novelas como antes y de los entre meses que citó antes Jorge. Yo creo que sí, que es una obra divertidísima y creo que una vez la leímos y también me encantó. No, solamente decir que intentamos en dos grupos de teatro de aquí de Las Palmas intentar representarla. Yo la conocí en el 2015 cuando me acerqué más a Lidia y realmente es muy divertida. Deberíamos de hacer lo posible. Pues no sé, nosotros vamos a intentar de nuevo en el grupo de teatro donde había amigas nuestras trabajando como actrices se disolvió. Pero yo creo que vamos a intentar volver otra vez porque es una obra donde el teatro feminista se hace, bueno, relieve, ¿no? Se muestra mucho más relieve y deberíamos de intentar que por lo menos el teatro feminista saliera adelante y más con esta obra de Lidia. Nada más. Oye, que se me olvidó decir una cosita antes. Hablando, por ejemplo, Jorge, ¿qué te parece? Y bueno, Lidia también, que es la autora. ¿Por qué nos intenta, cuando pasa un tiempo, unos meses y ya esté todo un poquito, se supone, más normalizado, hablar con el teatro de barrio que pilla muy cerquita de casa de Lidia y que Jorge intentara hacer ahí o sea, un trabajito, ¿no? Con algunas de nosotras. O sea, no sé, ¿qué os parece, Lidia y Jorge? Ah, me encantaría, claro está. En el teatro o sea que de barrio yo creo que no nos dijeran, aunque no somos muy amigos de Monedero, pero decir, bueno, vamos a representar una obra y vamos y sin cobrar nada. Es decir, si ya se pide dinero ya a lo mejor ya piden ellos también dinero por el local, ¿no? Pero intentar hacer una negociación con ellos, ¿no? Se puede probar, ¿verdad? Sí, verdad. Yo puedo organizar una lectura dramatizada, que yo las lecturas dramatizadas que hago no es con los actores sentados en la silla leyendo, ¿no? Uno tiene el papel en las manos pero se mueve y hay objetos y hay acción. Si tenemos un sitio donde podamos ensayar, yo me comprometo a dirigir una lectura dramatizada. Una obra con decorado, iluminación, trajes y toda la parafernalia ya es más complicado, pero una lectura dramatizada sí se puede hacer. Bueno, pues lo pensamos. Vale, ¿quién más está por aquí? Carlos. Carlos, ¿te llamas? El marido de Pino. ¡Sentarse! ¡Ah, hola! Hola. Me ha encantado. Me ha encantado y además súper simpática. Lo único que te quiero preguntar es una cosa, Lidia. ¿Ya se ha escrito alguna obra sobre el juicio de Sancho aparte de la tuya? Y dime, por favor, ¿en qué fecha la escribiste? Es que no te entiendo, te oigo mal, perdona. A ver, repítemelo. ¿Y me puedes decir en qué fecha la escribiste? Sí. Y también, si hay alguna otra obra más, aparte de la tuya, que se titule también El juicio de Sancho. Bueno, la escribí en diciembre del 15 porque el 16 era el aniversario, yo les envié la obra, claro, ellos la pusieron en escena, con trajes y todo, pero, en fin, teatro universitario. Y le envié el 15, tiene la fecha la obra en diciembre del año 15 y se estrenó en abril, que es el aniversario del 16, que es cuando se cumplía el 400 años de la muerte de Cervantes. No, yo no conozco que haya ninguna, no lo he leído todo lo que se ha escrito porque es imposible lo que se ha escrito sobre Cervantes y su obra, pero no sé que nadie haya comentado este juicio que realmente es, bueno, algunos quizá, cuando yo escribí Las mujeres del Quijote, pues busqué bibliografía y sobre Las mujeres del Quijote había poquísima cosa, solamente había un libro de Concha Espina y alguna otra que yo menciono, no había casi nada. Hablar de feminismo de las mujeres, realmente es que hasta el siglo, finales del siglo XX, no encuentras casi ninguna referencia. Gracias. Guadalupe. Bueno, Lidia, muchísimas gracias. Lo he pasado muy bien, me ha encantado. Es la tercera vez pero me sigue sorprendiendo. La primera vez estuve contigo en Alcalá y con Teresa y fue estupendo, porque fue una asociación de vecinos y todo el mundo participó y estuvo muy bien. Yo quise llevarla luego a un pueblo, a Tórtola y bueno, pues pasó también, me pasó un poquito como a Marichu ya, pues que la cosa se complicó, fue la gente, tenía varias obras, había no sé qué y bueno, está ahí como pendiente, tienen la obra y alguna vez a lo mejor se hace. y bueno, pues que me ha encantado como la otra vez y sí, el texto creo que lo tenemos algunos de nosotros y durante la pandemia también la leímos. No sé si se grabó en vídeo, pero... No, no la leí. Entonces no, fue la de medidas para tiempos de crisis. ¿No hicimos las dos? No. No, fue otra. Pero bueno, muy bien. O no la pasaste por escrito. Seguramente sí. Ahora se la paso a Cristina y Cristina la puede distribuir a todas las que participan. Vale, pues nada, gracias. A ti. José, adelante. Sí, hola, se me escucha, ¿verdad? Sí. Pues la verdad, fantástico, Lidia, ha sido una sorpresa y un buen regalo para el día de hoy porque ya había leído algunos libros tuyos. También poesía que nos ha leído sobre todo Marichu en varios actos y no conocía ninguna obra de teatro. Así que me gustaría volver a leerla, ¿sabes? Porque fantástica, es corta, divertida, crítica. O sea, hay que ver los apuros que puso Sancho a Dios, ¿no? Y bueno, la verdad que reúne unas características fantásticas para que sea representada vamos, a todos los niveles. Ya si se hace representado en la universidad, pues debería también representarse en los institutos en general porque, claro, es cortita, yo creo que vamos, y a mí me encantaría intentarlo representar, por lo menos intentarlo, no sé cómo se podría realizar eso por internet. Así que, fantástico, muchas gracias. Gracias a ti, José. ¿Dónde está? Sara, Sara, adelante. Sara, ah, Sara, hola. Hola, igual que todo, yo me ha sorprendido muchísimo, estoy encantada y la verdad y la verdad es que entre lo que contaste la semana pasada del festival de teatro feminista que se organizó entonces y que no se ha vuelto a repetir y ahora la obra esta que estoy sorprendida porque no se ha hecho, no otra, no se repite el festival sino porque no lleva ya 10 ediciones por lo menos. porque aquí tenemos material y unas cosas y no sé, me parece súper motivador, muy, me ha gustado mucho también el humor y todo y creo que es una herramienta, por lo menos la sensación que tengo, yo creo que es una herramienta súper útil también para nuestra causa ya que estamos en este canal y la verdad es eso que escuchando el relato de la semana pasada de ese festival de teatro feminista que se organizó y que a nadie se le haya pasado por la cabeza volver a hacer algo parecido pues no sé, me ha motivado mucho, yo si se monta algo en lo que pueda. Ah, muy bien, muy bien, oye, muchas gracias, muchas gracias Ana. Y por último Ana Marín, Ana, adelante Ana. Como el resto de mis compañeras y mis compañeros gratísimamente sorprendida, es verdad que Lidia es una mujer con mucha creatividad, aquí lo ha demostrado, yo me la imaginaba creando esos personajes con los diálogos, en fin, todo lo que nos ha ido aportando, ha sido una experiencia estupendísima, yo le estoy muy agradecida tanto al partido como a Lidia, como al resto de hombres y mujeres que estamos ahora aquí, y también me presto de manera voluntaria a tener otra, una experiencia de, bueno, pues si se va a hacer algo virtual que cuenten conmigo también. Muchísimas gracias, muy amables todas. gracias Ana, pues Lidia, adelante. Bueno, cuento con todas vosotras, pero querría hacer algún comentario, porque, claro, yo sé que es la primera lectura, las que la hubéis oído por primera vez, y que seguramente pues hay matices que son los que he introducido respecto al feminismo, que, bueno, supongo que, supongo que más o menos estáis de acuerdo, ¿no? He puesto esa enfrentamiento, no se puede decir del todo enfrentamiento, perdón, esas disensiones entre las sufragistas y las modernas, ¿no? Las de la cresta colorada en la cabeza. Y, como unas reivindican toda la lucha y el sufrimiento que pasaron hace un siglo, y las otras lo desprecian porque dicen que no consiguieron nada, ¿no? Esta es una de las, bueno, de los matices que introduje. Y luego, fijaros en una cosa a la que pocas veces se habla cuando se lee o se representa y es que, de todos modos, Cervantes lo mete en el cielo o Dios de tapadillo. Lo mete de una manera pues, como como de estranjes. Sin que se den cuenta las feministas que andan perdiendo el tiempo gritando el feminismo ¿el paraíso será feminista o no será, ¿no? Bueno, eso tiene diversas interpretaciones, claro, como toda obra literaria. Pero, ¿qué os parece? Porque ¿algún comentario? Bueno, ahora de pronto quizá no lo tenéis pensado. pero es muy alegórico, ¿no? ¿Qué? Sí, es quizás lo que pasa hoy en día también. Estamos con las asociaciones en la calle haciendo manifestaciones y se nos van pasando las leyes sin darnos cuenta. Pues eso, eso es lo que yo quería reflejar con ese final que aunque el pobre Cervantes se merece el paraíso pero cuando ellas están papando moscas, ¿no? y gritando con la pancarta pues mientras tanto entre Dios y los demás lo meten y meten también a todas las demás y ya pues ni se enteran, ¿no? Sí, Jorge quería hablar, sí. Sí, bueno, a mí es que me parece que la que el coro de las feministas repitiendo constantemente el paraíso será feminista o no será yo creo que se capta que es un sano ejercicio de autocrítica de 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 una una dirección equivocada del feminismo creo que se ve claramente y quería decir una cosa respecto a lo que ha propuesto Teresa de hacer alguna representación tipo lectura dramatizada o algo así a mí me parece muy bien que que hagamos esta obra telemáticamente entre nosotros pero nos lo vamos a pasar muy bien y va a ser va a ser muy divertido pero se va a quedar dentro de de nosotros y se va a quedar en YouTube que yo tengo dudas sobre la dentro de la enorme cantidad de vídeos que hay en YouTube de que esto tenga no difusión que la va a tener sino que despierta interés en cambio una lectura dramatizada en un local que puede ser el teatro del barrio o puede ser otro sitio conlleva una propaganda anterior si anunciamos el teatro el partido feminista hace una lectura dramatizada de una obra de Lidia Falcón pues yo creo que puede ayudar a darnos visibilidad al menos en Madrid no sé lanzo la idea para que pensemos en ella a ver qué os parece bueno es lo que decía lo que decía Teresa de hablar con el teatro del barrio no sé en qué medida me quieren y de qué modo son son demócratas porque ahora el CAU nos ha legado el local para el bueno es una mesa redonda del día 27 os lo digo para vamos no sé el cartel cómo está si está avanzando porque hemos ya de difundirlo el 27 lo haremos solo telemáticamente porque no tenemos espacio para recibir gente y estaba ya señalada la fecha y el pediatra que interviene pues lo tenía señalado vamos a tener la mesa redonda con Cruz Torrijos que es psicóloga Luis me acuerdo el nombre del pediatra Marichu es que no te oigo Artiles Luis Artiles y luego estará Elena Rávade y yo y lo difundiremos como ahora en directo pero pensábamos haberlo hecho en el local del CAU del Club de Amigos de Naciones Unidas de la UNESCO y nos han dicho que no que es un tema conflictivo y que puede haber gente que no esté de acuerdo en nuestra postura y en consecuencia que no se puede realizar con lo cual estoy pensando en escribir algo sobre el retroceso de la apertura de ideas y de la democracia que creímos que habíamos traído porque yo esto no recuerdo que me pasara en los años conflictivos de la transición ni después yo desde hace años no me pasaba que en un club además un club de la misma trinchera a lo mejor si me hubiera ido al Opus me hubieran dicho que sí pues resulta que en estos pagos en que estamos hay diversas facciones una serie de banderías de la izquierda sobre todo de la izquierda que están ahí mirándose continuamente y con bastante hostilidad e impidiendo entre otras cosas y esta es otra reflexión que lleguemos a un acuerdo eficaz para desbancar a la derecha del gobierno y del poder bueno pues me alegro mucho de que se haya gustado y como a mí me divierte también mucho releerla y si hubiéramos tenido posibilidad de tiempo esto lo haríamos otra vez pues entre todas ¿verdad? podríamos hacer el coro por lo menos además fijaros que el coro de los ángeles es un coro dulce ¿verdad? que siempre está dando la razón a Dios y a todo el mundo y el de las feministas está siempre furiosas y siempre están protestando ¿no? bueno si queréis inicio pero solo inicio a una obra de teatro su identidad es trans o queer estaría muy bien sí solo que no sé si tomarlo en broma porque estamos en un momento medio trágico efectos de sonido y también nos podemos vestir Dios se puede vestir de Dios las sufragistas lo hicieron muy bien en el teatro de la universidad que os he dicho de Montclair que fueron con trajes y todo fueron a alquilarlos y se vistieron de sufragistas unas y las otras llevaban las medias rotas y un plumero en la cabeza estaban muy divertidas y se llenó a tope y es una gozada hacer cualquier cosa porque porque se reconoce porque se interesa porque te lo dicen el teatro feminista me preguntaron es que no sé dónde habrá salido me grabaron hace unas semanas una entrevista sobre el teatro feminista y dicen y dicen que habían representado pero yo no lo vi aquella pieza breve de pague calle y no moleste señora es muy antigua sobre la violencia que es también bueno un sarcasmo sobre la violencia me lo recalabaron y no sé dónde lo han metido son me parece que del grupo de teatro del Ateneo bueno resucitar el teatro feminista ¿a las hipopótamas también han hecho esta? no la de calle no moleste señora bueno esa ha estado muy representada me la han pedido de Latinoamérica a varios países es muy breve y muy contundente ¿no? cómo atiende a una mujer maltratada incluso con un brazo roto cómo la atiende el policía cómo la atiende el abogado que busca y al final que es el espacio más sarcástico el psicoanalista que ni siquiera la ve ni siquiera la ve es una cabina una cabina telefónica y ella coge el teléfono y entonces le dice que vaya echando dinero en un buzón y le va diciendo unas cosas desastrosas sobre sobre ella ¿no? sobre cómo se siente y cómo y cómo actúa etcétera bueno yo intenté pero este es un camino que por lo menos momento está descansando llevar adelante yo tengo 16 obras de teatro pero el teatro feminista en España el teatro en general el pobre teatro está maltratado y malherido y lo digamos en los tiempos que corren pero el teatro feminista ni siquiera se puede decir que existe porque incluso las escritoras que se han mostrado en sus obras bueno pues proclives a las demandas de las mujeres y además reflejan la situación de explotación y humillación de violencia que sufren pues cuando se les pregunta si son feministas te dicen que ya son escritoras porque si tú le pones un apellido pues entonces ya no eres tan buena escritora ¿verdad? tú solo puedes ser entrar en el Parnaso ¿verdad? en el Olimpo de los buenos escritores si no tienes ninguna ideología ¿no? pero es que esto lo hace Almudena Grandes nuestra gran escritora nuestra excelente escritora y además enfadadísima conmigo porque me atreví a criticarle una infame obra con la que salió el estrellato que se llama Las edades de Lulú que no hace falta que busquéis no sé si alguien la conoce absolutamente pornográfica de Sado Maso ¿eh? con eso llegó empezó el estrellato bueno pero cuando le preguntas a otra a Paloma Pedrero que es una es una meritoria autora de teatro pero no le digas que su teatro es feminista y eso que tiene una experiencia personal me contó que refleja a veces en alguna obra realmente penosa como pasa en tantas familias ¿no? y bueno no digamos la que fue bueno ella ya ha muerto pero que fue muy famosilla que es esta Ana Diosdado con la que estuve en un debate de teatro y por poco me come ¿no? porque no quería ni llamarse era presidenta de la SGAE entonces y no quería que la llamaran presidenta le corrigió al que la entrevistaba diciéndole soy presidente para que quedara claro que era importante ¿eh? que no era una cosa femenina una cosa de mujeres y si seguimos viendo pues con las pocas además las pocas autoras teatrales porque no tienen camino porque no hay manera de estrenar bueno y esta Laya ¿cómo se llama Jorge? Laya Ripoll Laya Ripoll Laila Ripoll Laila Ripoll sí bueno es muy buena autora de obras políticas es la última es el triángulo azul que es sobre el campo de concentración nazi de Mauthausen donde metieron a los republicanos españoles a los que señalaron con un triángulo azul el triángulo amarillo era para los judíos el rojo para los comunistas el rosa para los homosexuales y como los españoles que no tenían no tenían nacionalidad porque Franco se la negó los metieron en los campos de exterminio le pusieron el azul el triángulo azul es muy buena es una obra durísima por otro lado también quiere quiere suavizarla con ese tema en algún momento bueno metiendo un coro y cantando etcétera pero sobre feminismo no le preguntes porque no quiere ni oír hablar y así entonces ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a hacer otra muestra de teatro feminino? siquiera muestra internacional sí claro podríamos intentar otra vez pero eso cuesta un montón de dinero y no será estos momentos precisamente en los que sobra el dinero ¿verdad? pero en fin os habéis pasado bien un rato yo he vuelto a leerla y ya sabéis vosotras ya sabéis que existe os la voy a enviar por email y bueno nada la que quiera hacerlo en su escuela o en cualquier sitio porque además es pedagógica claro como se trataba de que se celebrara el aniversario del Quijote y de la muerte de Cervantes pues hay muchas claves muchas claves de la obra literaria y de cómo estudiarla ¿no? bueno pues tenemos poquito tiempo pero puedo empezar no voy a terminar ¡ay! déjame el cuaderno que he dejado ahí encima porque yo había pensado antes que se me ocurriera por ser la fecha leeros esta obra había pensado hablaros de la trayectoria podríamos decir o de la participación internacional del partido pero no quiero hacerlo a toda prisa querría contaroslo no os aburrís ¿verdad? pues quería contaroslo con un poco de detalle entonces he contado y ahora me doy cuenta que me he dejado una cosa dos cuatro seis ocho diez doce son trece los congresos internacionales en los que o he estado yo o hemos estado como partido feminista bueno esto aparte de la historia que es buena recordarla y que además conste ¿no? para que conste porque cuando se reúnen ahora parece que empiecen ahora que el mundo en la época actual todo es adanista ¿no? todo es adanista todo empieza cuando aparecieron las últimas generaciones en el feminismo bueno pues desde hace mucho tiempo que hemos participado en diversos congresos internacionales contaros cómo se desarrollaron qué planteamientos tenían qué consecuencias ha habido después pero además es porque quiero contaros y luego compartir con todas qué significan qué significan en términos generales esos congresos internacionales ¿no? yo sé que muchas compañeras y sobre todo las más jóvenes y recién llegadas a estas trincheras pues tienen una cierta o bastante confianza en lo que pueda resolverse en esos congresos ¿no? además los apoyan y luego asisten después no las he oído mucho comentarlos y creo que es muy importante que hagamos un análisis marxista de lo que son de cómo se organizan de por qué quienes los dirigen y qué consecuencias tienen ¿no? claro como yo empecé tan pronto empecé tan pronto y nací tan pronto podía haber nacido más tarde ¿verdad? entonces ahora pues tendría unos cuantos años menos pues mi primera participación en un congreso internacional es el año 71 cuando estaba en el partido comunista octavo congreso parece que ya lo hemos hablado y si no pues el próximo día me preguntáis y detallo ¿no? porque yo participé de la escisión se convirtió en escisión en principio solo era una tendencia que queríamos empujar dentro del partido comunista el 68 lo hemos hablado si lo hemos hablado quizá lo ahorro ¿no? pero parece que no parece por las caras que ponéis que no no lo hemos comentado 1968 antes de que nacierais muchas pero que supongo que sabéis que pasaron muchas cosas ese año ¿no? aunque no hayáis nacido ¿verdad? algo sabéis ¿no? bueno ¿qué es lo que más sabéis? seguro que el mayo francés ¿no? el mayo la sublevación de los estudiantes de París del 68 pero pasaron otras cosas y una que fue fundamental para el futuro del mundo del mundo en Checoslovaquia que entonces estaba en la órbita de la Unión Soviética llevaban un tiempo llevaban un tiempo con un dirigente que se decía comunista que se llamaba Ducec y sobre todo su ministro de economía que era Otasic planteando que había que renovar el sistema socialista ¿no? por decirlo de alguna manera aquello se llamó quizá os suena quizá a las más jóvenes os suene las otras lo habéis vivido en la primavera de Praga en aquella primavera habéis oído este término de la primavera y si estás en Alemania pues supongo que alguna vez lo repiten bueno pues era también la frase la frase verdaderamente patética que era el socialismo con rostro humano porque al parecer el socialismo no tenía rostro humano ni era humano ni no tenía el rostro aquello era evidentemente para los que éramos comunistas y habíamos yo era muy joven pero había trabajado había estudiado había seguido muy de cerca los acontecimientos internacionales estaba en el partido comunista ya desde hacía diez años era el ataque directo del capital al sistema socialista ya veis como estamos ahora ¿no? ahora los burdeles españoles están llenos de mujeres checas esta es una de las consecuencias de lo que ha pasado cuando se ha destruido la URSS y los países satélites bueno en el momento en el que seguían las ofensivas las ofensivas había ofensiva incluso incluso dentro del país violenta con detalle no supimos porque además estábamos encerradas todavía en España pero supimos de atentados y de y de situaciones violentas en Checoslovaquia pero sobre todo era la campaña internacional una campaña que no cesaba eso del socialismo con el rostro humano porque Ducec pues había dicho que no se podía seguir con un sistema stalinista que ya no estaba Stalin Stalin se muere en el año 56 pero que seguía reprimiendo las libertades y el discurso creo que no hace falta que os lo cuente ¿no? supongo que lo conocéis y entonces pues teniendo en cuenta que la URSS se monta quizás se equivocaron esto quien lo sabe y los historiadores podían estudiarlo ¿no? montó un sistema de producción en el cual los países se repartían por sectores de producción claro esto estaba relacionado con los antecedentes históricos de cada país teniendo en cuenta que iban desde la Siberia norte hasta los países orientales ¿verdad? hasta Kamchatka y las provincias al lado de las repúblicas al lado de Japón en el extremo oriente hasta las industrias las ciudades industriales desarrolladas que estaban en occidente con Leningrado sobre todo etc. entonces había hecho un reparto de producción bueno no sé si eso fue acertado o no los países más agrícolas pues eran los que abastecían bueno ya sabíamos el granero de la URSS era Ucrania ¿no? que tenía las grandes extensiones de trigo con las cuales abastecía a casi toda la URSS pues Checoslovaquia que tenía una historia anterior además bueno hay mucho más que explicar ¿no? los países que se suman al sistema soviético más que a la URSS porque no entran dentro de la federación pero están en su órbita y siguen el sistema después de la guerra mundial muchos entre los que se cuentan Polonia y Checoslovaquia no es que fueran comunistas había un pequeñísimo partido comunista antes de la guerra fueron los que nutrieron las guerrillas y la resistencia contra el nazismo y cuando termina termina la guerra mundial y se reparte en las zonas de influencia pues la URSS o la federación rusa reclama estos países que están frontera con ellos ¿no? bueno así entonces imponen un sistema soviético en Polonia en Bulgaria en Rumanía pero había unos que estaban más avanzados en esas luchas estos no y Checoslovaquia Checoslovaquia hasta aquel momento había sido uno de los países punteros en técnica y tecnología de la Europa del Este y tenía pues unos avances evidentes ¿no? a pesar de que estoy hablando del año 68 ya cuando nos situamos en la fecha que os cuento bueno pero todo lo que ya se estaba trabajando y avanzando en tecnología digital y tenía también la fábrica de coches más importante que tenía la URSS pues estaba muy avanzado eso no era pensable que se pudiera realizar pues eso en las repúblicas asiáticas entonces los dirigentes checos que no eran comunistas o sea se les impuso el sistema porque llegó el ejército rojo y lo montó y puso a los pocos comunistas que había los puso en el gobierno y así se montó pues entonces las primaveras árabes sí efectivamente bueno pues la primavera de Praga en aquel momento ellos los dirigentes estos dijeron bueno ya estamos hartos de la pobreza pongamos de la miseria no hubo nunca miseria en la URSS pero la pobreza repartida porque claro la URSS abastecía le daba de comer a todo el mundo por lo menos tres veces al día en las extensiones inmensas que no sé cuántos millones de kilómetros cuadrados tienen y los millones de habitantes de su territorio pero además estaba financiando la guerra de Vietnam las guerras revolucionarias en África que estaban la guerrilla latinoamericana mantenía Cuba financió la revolución nicaragüense bueno todo el mapa el mapa de la influencia de la URSS era enorme y eso consumía una enorme cantidad de recursos y además bueno y eso podríamos luego dedicarle otro comentario pues se metió en la carrera espacial que también consumió una cantidad enorme de recursos el resultado es que la vida en la URSS era modesta era modesta yo estuve allí no le faltaba a nadie nada sobre todo porque todo lo fundamental lo tenía gratis la vivienda y el agua y la electricidad y la conexión telefónica y el trabajo siempre lo tenía y lo que no había pues era el consumo capitalista bueno los chicos para abreviar con Ducek a la cabeza dijeron bueno pues nosotros tenemos que despuntar tenemos una tecnología modernísima tenemos la fábrica de coches y tractores y no sé qué más que tenían más importante y tenemos que competir en el mundo capitalista y entonces lo primero que se les ocurrió a Otasic que era no se me olvidará nunca el nombre del ministro de economía fue pedirle un préstamo al fondo monetario internacional ya cuando llegó aquí porque había habido roces y discusiones entre los dirigentes de un sitio y del otro la prensa capitalista esto nos informaba puntualmente toda la vanguardia que era el periódico que yo tenía en Barcelona nos contaba con toda clase de detalles llevaban llevaban tiempo no sé si años pero desde luego meses en esta pelotera hasta que dijeron más o menos que se independizaban de la tutela de la URSS que ellos iban a fabricar y a vender y hacerse ricos y a vivir al estilo capitalista en vez de con la modestia con la que vivían los ciudadanos de la URSS y entonces ya en vista de que no había manera llegaron a un acuerdo las tropas del pacto de Varsovia se meten en Checoslovaquia no habéis oído seguramente la versión era que invadieron en Praga llegaron hasta Praga hasta el centro de Praga y allí se acabó este experimento bueno eso fue la conmoción del mundo no quiero decir que fuera la del mundo comunista solo por supuesto el mundo capitalista estaba financiando la CIA estaba financiando y apoyando que esa sublevación no hubo muertos no hubo heridos ni muertos están las fotos donde incluso algunos porque no todo el mundo estaba de acuerdo con esta política del gobierno les llevan flores a los lo habéis visto no sé si bueno son fotos o son películas que yo vi en la Unión Soviética bueno en aquel momento pues en agosto del 68 nos quedamos pasmados quiero decir se quedó pasmado el mundo pero los militantes comunistas pues mucho más ¿verdad? nos encontrábamos ante la más grave crisis que había sufrido el mundo soviético desde que se hizo la revolución crisis interna claro las guerras que había librado ya lo sabemos pero la crisis interna entonces en principio cuando teniendo en cuenta en España no nos podíamos reunir libremente pues las células que pudimos alcanzarnos además era agosto además era agosto con lo cual había mucha gente que no estaba en sitio de siempre pues nosotros hicimos una declaración y nos pusimos al lado de la Unión Soviética dijimos que había que salvar el sistema soviético que estaba destruyendo el capitalismo bueno pues no habíamos hecho más las células de base habíamos llegado al acuerdo además con los que nos podíamos reunir con los que podíamos hablar y algunos que nos pudimos escribir pues estábamos de acuerdo y en esto llega un comunicado de la dirección del partido firmado por el ilustre Santiago Carrillo condenando rotundamente la invasión de Checoslovaquia y diciendo que de ninguna manera se podía abortar el experimento que llevaba al camino de ser estupendo del socialismo en libertad de la primavera de Praga y que le teníamos que condenarlo en Italia también porque esto era también montaje de Enrico Berlinguer el secretario general del Pichy y defendiendo el eurocomunismo lo que llamaban el eurocomunismo ya los países del este como Chequia etcétera pues Checoslovaquia también entraban en el eurocomunismo el comunismo de Europa que era diferente del de las estepas del Asia Central que era la federación rusa bueno bueno pues cuando nos llegó a las células de base nos llegó este este comunicado que debido a la obediencia de partido y además a la imposibilidad de discutirlo no había posibilidad de asambleas en España ni nada por el estilo pues bueno por lo menos yo me desesperé y conmigo pues tres o cuatro de los que yo podía localizar en Barcelona bueno en esa discusión en una discusión dificilísima y muy lenta se fueron publicando los documentos de la dirección oficial condenando rotundamente la invasión y poniéndose en contra de la dirección de la Unión Soviética y había pasado bueno habría pasado 68 en agosto en España pasaban muchas cosas también a la vez ¿no? en fin el 69 como a finales no llega a finales del 70 por esos caminos inescrutables que teníamos en la clandestinidad me llega a mi casa un documento sería un poco antes quizá el 69 un documento un documento que desgraciadamente a los avatares de mi vida pues he perdido ¿no? que entonces no había internet era un documento escrito a máquina en papel y del que quizá haya en algún archivo en alguna parte un documento que hacía un análisis correctísimo de lo que había sucedido en la crisis de Checoslovaquia bueno claro aquello era bueno para los cuantos que estábamos en contra de la dirección de España pues era un apoyo enorme era además una lluvia verdaderamente porque daba muchos datos que nos teníamos y explicaba cómo había ido todo esto que os cuento del Fondo Monetario Internacional y otra así lo aprendo porque me lo cuentan allí no lo iban a contar la prensa la prensa occidental ¿no? con este documento yo intenté en la en la célula donde estaba intenté leerlo mira yo me reuní con los camaradas a las 10 de la noche y salí a las 5 de la mañana y no había conseguido leerlo no me dejaron ni abrir el documento ni empezar a leerlo toda la discusión se centraba en la obediencia que había que tener a las órdenes de la dirección y en bueno los mantras estos los eslóganes estos del socialismo en libertad del desarrollo que tenía que tener la opresión que suponía Moscú respecto a los demás países tarara tarara bueno bueno esta es mi experiencia pero al cabo de al cabo de unos meses no mucho recibo otra vez en mi casa otro sobre en el que alguien que no sé quién es me invita a un bautismo en París de una pariente ¿no? de una prima para los que estábamos entonces tan tan duchos tan bragados en la clandestinidad ya sabíamos lo que era ¿no? no tenía no tenía remite y la verdad es que no me acuerdo como como los pequeños detalles como localizamos pero Eliseo yo yo estaba con Eliseo Bayo entonces pues supimos que es que nos estaban conmojando alguna reunión clandestina en París y allí nos fuimos bueno no os voy a contar todo el desarrollo de lo que fue pero de allí sale que luego fue escisión del partido comunista octavo congreso le llamaban le llamaron octavo congreso porque reclamábamos la celebración de un congreso para tomar estas decisiones para decidir las tesis a favor de qué nos poníamos y qué análisis hacíamos que de ninguna manera el partido comunista oficial y Santiago Carrillo quisieron convocar bueno y además hicimos el congreso luego otra vez en París y yo estuve en Praga etcétera etcétera pero no os iba a contar todo esto con detalle excepto que queráis otro día porque era mi primera experiencia de un congreso internacional la asamblea mundial de la paz en la primavera de 71 en Budapest allí el movimiento internacional el movimiento mundial me parece que le llamaban de la paz fue una iniciativa de la Unión Soviética al terminar la guerra mundial bueno se monta la ONU también y tal pero la ONU estaba casi monopolizada por las potencias occidentales especialmente Estados Unidos y ellos con los países que llamaban no alineados bueno que se decían no alineados pero que tenían una influencia soviética enorme como la India por ejemplo luego China tampoco participaba porque se había enfadado con la Unión Soviética la disensión que supongo que conocéis entre China y la Unión Soviética pero el caso es que las asambleas mundiales de la paz pues se celebraban en los países del este y convocaban a los movimientos de liberación nacional a las guerrillas a los partidos comunistas a los partidos socialistas del mundo entero y a mí me llevaron por primera vez y casi por primera vez un congreso internacional y el partido que luego lideró Enrique Lister si os suena alguna el nombre ¿verdad? incluso lo ha podido ver en la televisión porque volvió a España antes de morir y allí me fui encantada encantada de participar en la asamblea mundial de la paz claro yo os lo querría contar con detalle ya veremos si lo extracto el caso es que por primera vez y además la edad que tenía y el encierro en España que había vivido aunque algún algún viaje que había podido hacer a París que era lo que teníamos más cerca de Barcelona y el desarrollo de aquello me enseñó mucho realmente para la edad que tenía para la inocencia que mantenía y para pensar en cómo se organizaban las reuniones internacionales pues fue por otro lado fue un choque por otro lado yo fui la única crítica del grupo nuestro del grupo porque además allí nos encontramos enfrentados los dos partidos comunistas estaban todas mis amigas y camaradas del partido comunista oficial del de Carrillo y nosotras las que participábamos en la facción de Enrique Lister bueno afortunadamente entonces todavía los sectarismos estos locos de hoy no habían crecido los encontramos allí y estuvimos reuniéndonos los los detalles y las anécdotas de lo que me pasó porque me perdí al llegar etcétera están contados en las memorias políticas si alguna si alguna le divierte porque bueno las cosas personales y así pues son divertidas pero lo que lo que constaté después de estar allí cinco días que fueron es que no son más que un escaparate los congresos internacionales aquello era el escaparate que seguramente se necesitaba para difundir las ideas ni siquiera en soviéticas era el movimiento por la paz estaban los representantes de todos los movimientos de lucha africanos estaba el representante de Angola de Mozambique de Ghana de Guinea-Bissau estaban en guerra estaban en la lucha de guerrillas luego los latinoamericanos claro con los que me encontré y por eso me confundí me fui al hotel de los latinoamericanos y me perdí porque nos entendíamos claro que estaban la guerrilla estaba entonces en Venezuela en Colombia en Nicaragua en fin en Cuba ya había salido eran las estrellas los cubanos machistas que no os lo puedo contar los cubanos comunistas lo que eran aquellos intentando ligar conmigo todos en cada esquina y con todas las que pudieran y los partidos comunistas de occidente estaban y los italianos también lo mismo de ligones y de inútiles y el mundo soviético claro bueno resultaba que los únicos serios serios en su conducta habitual eran los soviéticos rusos checos tal 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 entre los latinos los cubanos y los italianos aquello era la juerga permanente porque además la mayoría éramos tres mil participantes lo menos la mayoría iban a pasarse el rato a pasar allí a ver con quién ligaban y luego los españoles que estábamos en plena guerra en España y en otros países por la división de nuestro partido pues habían enviado que era lo que era lo que representaba porque mirad lo interesante de sacar conclusiones ¿no? de estas experiencias no solo lo anecdótico es que al partido comunista de España que era el de Carrillo lo representaban los pequeños burgueses de Madrid y de Barcelona no sé si me parece que alguien de Andalucía o iba escritores intelectuales bueno os daría nombres que hoy ya no os dirían nada hay que ser muy viejo para recordarlos pero escritores intelectuales poetas dramaturgos editores bueno estaba Castellet José María Castellet no sé si Jorge le suena algo bueno el caso es que estaban allí pues como podían estar en la fiesta de lo que fuera paseándose y los 6 o 7 porque claro nos financiaban el viaje yo no tenía entonces una perra para moverme y teníamos la ayuda de la Unión Soviética porque nos habíamos manifestado a su favor con lo cual claro Lister recibía alguna ayuda pero éramos 6 o 7 los que representábamos al partido de Lister éramos los únicos que estábamos allí todas las sesiones desde la mañana hasta la noche intentando yo le dije varias veces a Lister yo no estoy preparada para esto y me dijo vale la pena porque claro el Congreso se dirimía entre las cúpulas dirigentes de los diversos países ah y estaba además los representantes de Vietnam estaban en plena en aquel momento estaban las conversaciones las conversaciones de entendimiento por llamarles de paz la guerra continuaba ya sabéis que termina el 75 con la victoria de Vietnam y estaba la señora Biden que era una vietnamita muy pequeñita ¿verdad? que era la representante del de no recuerdo como le llamaban el Viencoc pero era un nombre era el frente de liberación de Vietnam debía ser para ver si se llegaba a un acuerdo antes de terminar la guerra y uno tras otro esta es la experiencia ¿no? yo estaba allí miles de horas sentada en un sitio tomando notas que no sé dónde estarán y uno tras otra sí así destruyó Carrillo el PC bien lo conozco porque además me lo contó él en persona cuando estuve en Praga ¿no? bueno pues uno tras otro de los participantes nos contaban el éxito o los avances o las luchas que se llevaban con una palabrería enormemente barroca y repetitiva de eslóganes que conocíamos porque yo leía Mundo Obrero también como lo leo todo el único mérito que tengo respecto a otros es que lo leo todo ¿no? y yo me leía el Mundo Obrero también y a medida que iba pasando las horas muertas escuchando aquellos discursos yo pensaba bueno claro era un escaparate esto yo también reconozco que no tenía formación ni experiencia suficiente para comprender que todos estos eventos todos en mi momento solamente conocía ese son el escaparate de la difusión de lo que quieres que la prensa mundial que estaba allí pues reproduzca ¿no? entonces era la prensa la televisión tenía muy poca muy poca influencia bueno hasta que llegó el dirigente del movimiento antiguerra de Vietnam de Estados Unidos el muchacho estudiante que estaban protagonizando supongo que sabéis que en Estados Unidos durante toda la guerra de Vietnam hubo un movimiento que fue muy influyente en cómo acabó todo contra la guerra porque entonces además el ejército era del EVA era un ejército de reemplazo y no paraban de llegar los cadáveres de los muchachos de 20 años a Estados Unidos repatriados después de que murieran allí en el enfrentamiento aquel y entonces explicó con un lenguaje sencillísimo y directo y lo que estaban haciendo ¿qué estaban haciendo? eran movimientos espontáneos se habían organizado en las universidades en los cuarteles incluso muchos quemaron la cartilla militar fueron a la cárcel por ello y lo explicó y yo pensaba bueno pues esto es lo primero lo primero que oigo que es concreto que es directo que explica cómo se organiza una lucha y el punto en el que están ¿no? todos los demás dirigentes guerrilleros dirigentes los cubanos los cubanos nos soltaron allí unos discursos completamente vacuos los rusos los otros y los tal en una de las sesiones porque los plenarios donde estábamos todos metidos tenía traducción simultánea pero en otras sesiones y sobre todo en una que me parece que les conté a Sara lo recordará que les conté a las alemanas ¿no? donde nos teníamos que traducir de un idioma a otro pues no teníamos la traducción simultánea pero en una de esas sesiones donde sí todavía había pues como no ah bueno el tema capital para la Unión Soviética ahora lo entiendo más ¿no? ahora puedo hacer un relato más comprensivo yo volví muy enfadado era la línea Oderneise que no sé si os suena pero los dos ríos Oder el Oder y el Neise bueno quien ha estado cerca de lo soviético como Jorge pues claro lo conoce muy bien la línea Oderneise era la frontera que separaba Alemania la Alemania además occidental del mundo soviético ¿no? claro ahí es donde estaba el punto de fricción y de peligro más importante pero claro llevaban tres días me acuerdo aquella vez que estaba sentada yo en aquella sala con los que estaban más y paraban de hablar de la línea Oderneise y del enfrentamiento allí entonces yo pude contarles en una sala donde nos traducíamos de uno a otro en varios idiomas que en el Mediterráneo en Barcelona estaba fondeada la sexta escuadra norteamericana que llevaba ahí por lo menos llevaba cinco o seis años y que aquel punto era otro punto caliente del planeta donde además estaba manteniendo claro la ofensiva contra contra el comunismo y donde en España además estábamos viviendo la dictadura los comunistas conté esto bueno pensé que bueno pues que lo había contado y que nada más y al día siguiente en el salón no el plenario pero uno más me encuentro que el dirigente soviético ruso estaba diciendo esto estaba contando exactamente lo que yo había dicho pero no me citó no creáis que dijo y la camarada española que tal más valía que no dijera española porque yo iba con pasaporte simulado etcétera etcétera bueno pero me pareció un poco fresco me pareció el personaje un tanto aprovechado bueno a todo esto los españoles los otros los del partido verdadero pues lo único que querían era irse a un crucero por el Danubio y luego a comer y cenar no sé qué comidas quedaban por allá y al cabo de dos sesiones tal que eran además uno era los que traducía traducía del inglés o del alemán dijo que no que no seguía allí en aquella murga y que él se iba y que fuera yo con él y con los demás al crucero por el Danubio ahí estaba entre otras Carmen Alcalde con la que luego monté la vindicación feminista que seguía en el partido de verdad bueno os cuento esto así ya digo que muy brevemente luego tuve largas conversaciones con los cubanos y me di cuenta de que no tenían ni idea de lo que era la dictadura española y bueno claro los idiomas son una barrera enorme son una barrera terrible si yo hubiera podido hablar ruso porque en aquel Budapest solo se hablaba húngaro y ruso y alguna vez alguna vez traducían al inglés ya como una concesión y solo al final hablabas continuamente con los latinoamericanos pero no sé si hubiera tenido más experiencia más años y más conocimiento de idiomas hubiera podido introducir algo pero estaba todo como está siempre organizado desde la cúpula claro y de lo que se trataba como digo es de un escaparate de lo que el movimiento por la paz que además era tan importante impedir otra guerra y nada más y cuando aquello ya pues habían contado todos la misma historia de las luchas heroicas de los grupos guerrilleros de los partidos comunistas y de tal sin darnos ningún detalle ni por supuesto ninguno de los problemas que llevaba el mundo este excepto el americano excepto el muchacho americano que nos contó con detalle la lucha como la llevaban la organizaban y estaban en el punto en que estaban pues se acabó la se acabó la función se acabó la asamblea a los cinco días pues me volví y recuerdo que hice un informe por escrito que a los camaradas pues critico completamente con esto lo que pasa es que dada mi ingenuidad pues creía que esto era por esto porque lo organizaban los soviéticos y porque eran pues un escaparate de 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 la difusión de de lo del comunismo porque al mismo tiempo lo cierto era en que cada país estaba en la lucha estaban en tal en tal situación de guerra prácticamente por supuesto vietnam y que los partidos comunistas de europa podían haber explicado un poco los problemas que teníamos y hacia dónde íbamos y a todo esto también una de las cosas más sorprendentes es que la crisis de praga que hacía unos años que había sucedido y que no se había resuelto sino que había extinguido el mitocomunista pues no la mencionaban porque había que que pactarlo o que trabajarlo cocinarlo decía Lister cada vez que volvía de una reunión privada nos decía esto lo estamos cocinando entre unos y otros bueno ya además ya os lo puedo contar con con este escepticismo porque fíjate los años que han pasado pero que fue que fue el prólogo de lo que luego fui conociendo ¿no? el el resultado de la asamblea pues yo no sé si tuvo influencia en algunos países occidentales desde con España no se no se mencionó en ninguna prensa se mencionó nada y yo me guardé muy mucho de decir que estaba allí incluso cuando me detuvieron pues no me encontraron los papeles ni de esto ni del congreso de Praga que hicimos de el congreso de París cuando hicimos ya el congreso en París del partido octavo congreso ¿no? y claro las consecuencias de las lecciones podríamos decir las lecciones que se pueden aprender en estos eventos hubiera sido bueno si hubiéramos podido también es cierto que no era posible comentarlas en el seno del partido ¿no? y entonces yo hubiera querido pero todo esto está en el en la nube de los deseos de los deseos de entonces y de los de ahora ¿no? que sacáramos consecuencias consecuencias prácticas y políticas conferencias internacionales que cuestan una fortuna en el día de hoy además sabemos la contaminación que suponen los viajes en avión de un extremo a otro del planeta las estancias en hoteles las comidas en todas partes por supuesto lo que se gastaban los tíos no sé si había burdeles en Budapest a mí me dijo el guía teníamos un guía en cada grupo que hablaba este había estado en Argentina y hablaba español me dijo que claro que estaba absolutamente abolida la prostitución y que no existía pero luego unos camaradas camaradas con los que montamos lo del otro partido que habían vivido en varios sitios me dijeron que tanto como desaparecida no porque los tíos continuaban solicitando y no había burdeles pero bueno una prostitución más o menos encubierta y más o menos pequeña pero poca cosa más puedes enterarte sobre todo porque el idioma yo me encontré perdida en Budapest cuando llegué y allí nadie hablaba más que húngaro entonces pues imaginaros como pude pero me fui hasta la peluquería y además les expliqué lo que quería que me hicieran y todo lo demás luego encima de que me habían dejado plantada Lister me echó una bronca porque yo había armado un lío buscándome por bueno pero estos son los detalles que si queréis otro rato que tengamos ya más tiempo y desde luego están en en las memorias políticas bueno esta es mi primera experiencia luego digo que son 13 porque falta aunque en vez de que algo os he contado pero no es un congreso no se puede sumar a esto no es un congreso tan internacional el encuentro que tuvimos los partidos feministas en París el año 77 que claro era pequeño no se puede comparar no ni tampoco lo organizaban los estados ni con toda la parafernalia que tienen pero después el 76 estoy en el tribunal de crímenes contra la mujer luego están las conferencias de la mujer el encuentro interesante de Sisterhood Global en Nueva York y las conferencias de la mujer en las ferias internacionales del libro todo una tras otra a las 14 no os las voy a contar con detalle pero si querría ya que os tengo ¿verdad? y que además sois tan aguantadores porque estáis allí quietecitos y veo que eso que no os habéis sido ni habéis sacado al perro ni el loro puesto que sois tan buenos y complacientes pues me gusta compartirlo porque también me gustaría que sirviera para las generaciones futuras de información de enseñanza y de conclusiones y lo que ahora está sucediendo es ahora tan terrible que tenemos que comentarlo tenemos que analizarlo todo lo que supone la Unión Europea lo que suponen los congresos y los encuentros internacionales ecologistas y ya os contaré con detalle cómo hundieron ya las conferencias internacionales de la mujer y eso quedará para otro día en que haya podido respirar y dormir un poco bueno a ver si queréis comentar algo tenemos todavía no sé cinco o diez minutos si queréis comentarme algo de lo que os he contado Jorge quizá deberías dejarle un poco la palabra a alguna compañera antes de aunque sabes más que nadie del mundo eso soviético para cuéntanoslo bueno no era una pregunta a Lidia unos años antes de la de la invasión de Checoslovaquia hubo otra de características similares en Hungría que no tuvo la misma el mismo reflejo en la prensa occidental se habló mucho menos que que los sucesos de Checoslovaquia ¿a qué crees que se debe esta diferencia del tratamiento de la información sobre los dos sucesos? bueno lo que yo porque lo de Hungría fue el 56 yo comento en uno de los relatos que he escrito de las memorias que cuando las vuelgas universitarias de España el 56 yo tenía 20 años estuvieron bueno machacados y mataron algunos estudiantes y cerraron las universidades es cuando ingresé yo en la universidad bueno pues los estudiantes sacaron unas enormes palcartas que ponían libertad grande y ponían para Hungría para librarse de la represión que de todas maneras pues no se libraron de todo porque en octubre del 56 se desencadena lo que llamaron la revolución en Hungría yo no tenía edad ni tenía información para saber con detalle habrá historiadores que lo habrán contado mejor pero lo que olía evidentemente era una una intoxicación de la CIA que había conseguido que ciertos sectores tanto de los espacios laborales como como de la universidad pues sí salieran a la calle se opusieron y entonces hubo una parece que hubo una represión policial grande no sé la prensa lo magnificaba todo pero sí que lo explicaron sí que sí que lo contaron y además con toda clase de epítetos sobre la represión soviética aquello lo reprimió el propio gobierno de Hungría y se acabó en aquello esto se parece mucho a lo que han montado en Hong Kong luego y a otros y a otros sucesos también en las repúblicas bálticas hasta hasta grupos terroristas financió la CIA y claro se abortó allí en aquello detuvieron a gente no sé si los juzgaron todo esto no llegaba y aquello el 56 se acabó pero el 68 lo que lo que se planteaba lo que sucedió fue que la Unión Soviética intervino o las tropas del pacto de Varsovia como decían intervino en Checoslovaquia que era claro un escándalo mayor que el propio gobierno húngaro reprimiera manifestaciones y sublevaciones locales y yo lo de Hungría no sé nada más estará escrito tendremos no miréis Google porque no miréis la Wikipedia porque no suele explicar las cosas con sinceridad y certeza pero tiene que haber historiadores por supuesto que lo hayan investigado a ver que me contáis bueno pues ya tenemos que tenemos que descansar todas lo que no hemos dicho es cuando teníamos el reunión del partido no sé si nos lo escribimos Cristina nos lo escribimos mañana o esta noche porque no teníamos cita el próximo jueves como siempre para estos encuentros tan gratos para mí por lo menos y la reunión nuestra pues no sé pero el 27 que es martes os quiero recordar que la que quiera está en directo también se puede conectar y lo que no sé es cómo se hace pero ustedes que son tan listas pues seguro que lo saben ¿no? cómo se entra en el programa cómo se entra en el en el debate del martes que viene que es en directo en canal de YouTube pues muy bien a mí como se me digan esto bueno pues muy bien las que sabéis en el canal de YouTube lo podéis coger y luego pues algunas nos reuniremos aquí en mi casa porque es el único espacio que de momento podemos disponer y será y será sobre la ley trans y tendremos a un pediatra a la psicóloga a la abogada y estaré yo y pretendemos que tenga la mayor audiencia posible de modo que si lo podéis difundir aunque tendremos un cartelito ¿no? Cristina y tendremos un cartel para difundirlo porque en la medida de nuestras pequeñas fuerzas querríamos influir en lo que está pasando con la campaña electoral ¿habéis leído el artículo se ha publicado hoy sobre la campaña electoral que nos deja además bueno medio paralizadas porque no sabemos qué consejo o qué qué consigna de voto dar dado lo que tenemos ¿habéis visto ese acto de Irene Montero con una serie y ya sabéis que además maneja con muchísima fluidez los tres géneros ¿no? el masculino el femenino el neutro el bisexual o no el binario el no binario es que no lo digo yo bien el no binario el no binario pues lo maneja con muchísima fluidez y además su campaña por lo menos lo que nos han transmitido parece que está centrada en esto pero al mismo tiempo la ley la ley trans de Madrid se aprobó el año 16 está vigente desde el año 16 excepto cambiar la identidad porque eso no es competencia de la comunidad todo lo demás es lo mismo la hormonación de menores con la cambio de identidad personal sin necesidad de ningún tratamiento ni psiquiátrico ni psicológico ni hormonal y esto está vigente y le llaman la ley cifuentes porque me he equivocado antes la ley cifuentes porque fue la señora cifuentes la que la patrocinó y la aprobaron con la anuencia del PP y entonces no sé qué nos va a pasar pero en fin por mí como he dicho os he pedido me parece algunas más cercanas que cuando me muera pongáis un letrerito allí en el nicho poniendo por ella no quedó y creo que quedará claro ¿verdad? que no quede por mí bueno camaradas encantada de estar aquí este rato con vosotras muchas gracias por estar muchas gracias Lidia hasta el jueves en esta cita y luego las que queráis estar bueno ya enviará Cristina que siempre está ahí enviando los mensajes dirá qué día nos reunimos buenas noches buenas noches buenas noches gracias Lidia gracias Lidia